Hola mis vecinos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a reaccionar a un nuevo avance de la película El planeta de los simios, el nuevo reino. Se ha liberado un nuevo trailer, un nuevo vistazo de la película que lo promociona en su formato IMAX y pues veamos que nuevas revelaciones pues nos muestra este nuevo avance esperemos que muestre algo novedoso algo que no hayamos visto así que, sin nada más que decir, comencemos con la reacción en 3, 2, 1, reaccionemos ok, eso ya lo hemos visto ok, están buscando IMAX se me recuerda Jurassic Park ¿dijo Nova? si no lo dijo Nova o sea, dijo Raka que es el orangután pero dijo Nova ok 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 me gusta lo que están mostrando pero me causó ruido que dijeron Nova que dijera Nova que dijera Nova No se va a conseguir, no se va a conseguir. ¿Puedo estar juntos? ¿No se va a conseguir? ¿No se va a conseguir la corte de la corte? ok, el avance nos mostró cosas entre comillas nuevas creo que lo más revelador que he visto hace ahorita es que Noah gritara Nova quien para que no lo recuerde Nova era la niña que vimos en la anterior película pero esta película se ubica 300 años en el futuro creo que es momento de analizar este avance ¡Vaca! ¡Nova! ¡Vamos! ¡Vaca! En la anterior película el grupo de César se encontró con una pequeña niña que no podía hablar debido a los efectos secundarios del virus de los simios como sabemos en este universo el virus mutó quitándoles el ratio simio a la humanidad el grupo de César adopta a esta niña y el personaje de Maurice la nombra como Nova el nombre de Nova no es ajeno a las películas del planeta de los simios pues desde las películas originales este personaje existe por lo que en esta versión esta niña sería una adaptación joven del personaje original lo interesante del tráiler es que Noah además de llamar a Raka nombre del orangután que vemos en la película también dice el nombre de Nova hasta donde sabemos el personaje femenino en esta película se llamaba Mai por lo que ahora con esta revelación podría ser que no estén diciendo que este personaje también sería Nova en una versión adolescente casi adulta y aunque esto pudiera tener sentido la verdad es que no pues también se ha confirmado que esta película se ubica 300 años en el futuro y dudo mucho que Nova haya vivido tanto tiempo así que hay varias opciones sobre el por qué Mai tiene el nombre de Nova en esta película todo lo que diré son simples especulaciones por lo que podría estar equivocado pero bueno de eso se tratan las teorías número 1 que el personaje de Mai también tenga el nombre de Nova y que sea el mismo personaje de la anterior película ahora bien ¿cómo es posible que haya sobrevivido tanto tiempo? pues como digo esta película se ubica 300 años en el futuro después de la muerte de César por alguna razón en la película el personaje de Nova haya viajado al futuro o incluso que se saquen de la manga que el virus a pesar de haberles quitado el raciocinio les haya dado la habilidad de ser más longevos y que envejezcan mucho más lento haciéndolos una especie de mutantes otra opción sería que el personaje de Mai sea una descendiente de Nova muchos años en el futuro compartiendo el nombre al ser familiar de esta o una tercera opción sería que el personaje de Mai tal vez al no poder hablar Nova y Raka al no conocer su nombre deciden llamarla Nova en honor a la humana que se unió a los simios en el pasado sea como sea que este personaje tenga el nombre de Nova abre un montón de posibilidades ¿será la misma de la anterior película? ¿será un personaje completamente nuevo pero que comparte el mismo nombre? ¿o puede ser que la respuesta sea más sencilla de lo que parece? sin duda esta película me tiene muy emocionado y hypeado con tantas sorpresas y referencias tanto a las películas originales como a la anterior trilogía por lo que no puedo esperar a ver a Proximo Cesar Noah Raka Mai ahora también llamada como Nova ¿habrá viajes en el tiempo? ¿habrá mutantes? ¿o qué sorpresas más nos aguarda en esta película? déjame lo que tú pienses en los comentarios y déjame tu teoría de por qué Mai tiene el nombre de Nova en la película ¿será la misma? ¿será una descendiente de Nova? ¿o habrá viajado en el tiempo? déjame todo lo que piensas en los comentarios suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales yo me despido y te digo hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!